Moscú enfatiza que todos los hechos indican que el helicóptero ruso que se estrelló el martes en Sudán del Sur fue derribado. Además Rusia llama al Consejo de Seguridad de la ONU a investigar el incidente y castigar a los responsables. Todos los índices evidencian que el helicóptero fue derribado, dijo el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin. El diplomático ruso señaló que según el testimonio de uno de los pilotos que sobrevivió al accidente, a una altitud de unos mil metros algo se metió en la cola del helicóptero, después se produjo un incendio y la tripulación intentó apagarlo mientras el helicóptero hacía un aterrizaje forzoso. En este sentido Churkin dijo que Rusia ofreció al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para investigar el accidente que enseguida fue rechazado por Estados Unidos. El representante ruso ante la ONU dijo que da la impresión de que Washington justifica a alguien, informa Rianovosti. Este martes 26 de agosto un helicóptero de la ONU se estrelló en una zona donde se registran combates en Sudán del Sur. Tres de las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que un piloto sobrevivió el accidente. El helicóptero podría haber sido derribado, según un comunicado de prensa emitido por la ONU. El helicóptero Mi-8 sin distrado pertenecía a una empresa rusa contratada por la ONU para realizar misiones de transporte en Sudán del Sur, según explicó a la agencia y tartas una fuente.